Jessica Pérez ¿De dónde es esta muchacha? Ustedes se preguntarán ¿De dónde es esta muchacha? Orgullo es ecuatorianario Pa' peña de corazón, llevo la sangre cuando gana Por donde quiera que me voy Donde quiera que me encuentre, nunca me olvidaré De mi Ecuador querido Si he venido a este país, yo estoy que no sé trabajar Si he venido a este país, yo estoy que no sé trabajar Si lo que más es trabajar, honrada de buen corazón Si lo que más es trabajar, honrada de buen corazón Para todos mis hermanos compatriotas En España, Italia, Estados Unidos ¿Cómo bailan las danzas? ¿Quién es pasito? Un, dos, un, dos Si hay que trabajar en el campo, trabajaré con mucho amor Si hay que trabajar en la ciudad, demostraré mi capacidad Nada me hace espantar, nada me hace asustar Ni siquiera es para nos unir, pero en España no, señor Viva, viva mi patria linda Viva, viva mi Ecuador Viva esos lindos sombritos de la costa sierra y oriente Viva, viva mi madrecita linda Que me cuida con mucho amor Soy muchacha de cuartos y al alegre de buen corazón La chamo de Estados Unidos Para mis queridos padrinos Irene Tarihuana y Estela Piña Para que lo baile un globose Don Jessica Pérez Con sentimiento Y para el maestro de los maestros Luis Pingos Bailará no más Nuestra mandarina